Mercedes del Carmen, Guillén Vicente. Pero te dicen Paloma desde siempre. ¿Has pensado ya de plano en cambiarte el nombre? Pues la verdad es que soy las dos. Depende. Para cuando me corto bien es Mercedes del Carmen. Así como manera. Entonces yo creo que te dicen Paloma más seguido, ¿no? Sí, claro. No, en serio. Cuando te postulaste la última vez a diputada, pediste que en la boleta dijera Paloma, porque mucha más gente te reconoce como Paloma. De hecho, tengo un juicio donde Mercedes del Carmen es lo mismo que Paloma. Tengo papeles de Paloma y papeles de Mercedes del Carmen. Es un desastre, mi vida. En ese sentido, nada más. A ver, eres licenciada en Derecho y en Economía. Así es. Tienes una maestría en Administración Pública. Eres notaria, aunque cierras tu notaría cuando estás en un puesto de elección popular para que no se confundan. Y tienes ahorita dos cachuchas y me gustaría hablar contigo de ambas. Eres secretaria general de la adjunta del PRI y al mismo tiempo eres diputada federal. Y no cualquier diputada federal, sino que eres la primera mujer que preside la Comisión de Gobernación. En la historia. Es esto, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Es una comisión que por su propia naturaleza, bueno, no había tenido ninguna mujer la oportunidad de presidirla. Yo tengo esa oportunidad. Pero todavía importa, ¿no? Pues todavía importan muchas cosas, desgraciadamente, ¿no? O sea, creo que tú como yo y muchas mujeres que tenemos muchos años en la lucha, pues se avanza muy despacio. Y por cualquier cosa se regresa uno muy rápido. Entonces, pues hay que perseverar. Son tareas creo que importantes. Y creo que todas las mujeres tenemos la responsabilidad de cumplir en donde estemos para que se puedan abrir los caminos para las que siguen. Acabamos de pasar unas elecciones importantes. Como secretaria general de la adjunta del PRI, dime, Paloma, ustedes ganaron al Estado de México solo por tres puntos. ¿Qué mensaje les deja a ustedes esto? Bueno, el mensaje que nos deja a nosotros es, o sea, sabíamos que era una elección muy competida, una elección que de hecho pues es, o sea, era pues un volado al final en que no sabíamos si iba a caer cara o cruz o cara o todo. De plano. Bueno, pues así estaban las mediciones, por lo menos a las que, o lo que yo veía. Y creo que no hemos tenido ese otro tipo de elecciones hace muchos años. Yo he contendido tres veces para ser diputada local dos veces y una federal. La otra fui plurinominal. Y en todas las ocasiones se me fue cerrando el margen brutalmente. La primera que jugué yo, yo tenía escasos 27 años. Lo gané con una diferencia de 25 puntos. Y esta última, o sea, la última que gané, pues la gané con cinco puntos escasos quizá. O sea, ya México está en una dinámica de que la gente que sí se acerca a votar, no precisamente todo el conglomerado, pero la que se acerca a votar, pues vamos cada vez a elecciones más competidas donde tienen que ver muchas cosas. Sí, entiendo eso, pero el PRI, su bastión en el Estado de México es el lugar donde nació el actual presidente PRIista. ¿Es un símbolo o no? Sí, sí es un símbolo y de hecho, bueno, pues se peleó como símbolo, pero también es un bastión y también hay un gran prismo en Coahuila, por ejemplo, en donde se pensaba que iba a haber una diferencia de más de 10 puntos y a fin de cuentas también se ganó con menos de tres puntos. O sea, lo que voy es, ya no tenemos desde hace tiempo, no tenemos más que con tiendas competidas y las vamos a seguir viendo, ¿no? Por eso hay pues tanta inquietud de algunos actores políticos por impulsar, por ejemplo, la segunda vuelta o impulsar de hecho los gobiernos de coalición. Pero no escucho en ti nada de autocrítica. No, 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 a ver, bueno, yo te estoy diciendo eso. O sea, yo sí creo que la gran enseñanza que nos dejó es que tenemos que ponernos ante el espejo y recuperar cosas que en algún momento perdimos. ¿Cómo? Y me estoy refiriendo concretamente a voltear a ver las causas populares como más allá del simple apetito por el poder o por mantenernos gobernando. Creo que tenemos una responsabilidad solidaria o de solidaridad con los que menos tienen. O sea, no hay en los partidos en general, pero en el mío tampoco, viéndonos al espejo una respuesta a este mundo que cambia tan rápido. Creo que debemos de hacer un ejercicio de autocrítica y creo que vamos corriendo hacia ese ejercicio. Ya empezó, digamos, los trabajos de la Asamblea Nacional y creo que vamos a estar viendo este tema y otros más que nos van a poner pues ante el espejo y nos van a obligar a tomar posiciones muy puntuales acerca de qué tenemos que decirle y poder lograr dignificar la política, no solo hacia el PRI, sino hacia la sociedad y que nos vean como un referente diferente. Y para eso pues vamos a tener que trabajar muchísimo. Por cierto, que el gran tema va a ser candados sí o candados no flexibilizarlos para el candidato a la presidencia. Pues es uno de los temas que, digamos, estará muy presente sin duda. Yo estuve en la Asamblea Municipal de mi tierra y pues es el tema, digamos, que normalmente lleva a una discusión más profunda de la mesa específica de estatutos en donde viene y donde siempre ha estado el tema de perfil del candidato. Porque ahorita tienen que tener un cargo de elección popular. Tienen que tener un cargo de elección popular y 10 años de militancia. Entonces ahorita pues lo que está en entre dichos otra vez es mirarse al espejo y decir, bueno, le basta al partido sacar a una gente con esas características, aunque yo sí los cumplo, quiero decir. ¿Y quién más? ¿Osorio? O sea, Osorio, calzada que yo vea, sí, porque tendrían que ser las dos juntas. Y yo sí creo que en estos momentos ante la sociedad, pero eso ya es posición personal, ante la sociedad tendremos que estar buscando, tendríamos que estar buscando un perfil mucho más ciudadano que le diga más a segmentos que lo que puede decirle al mismo PRI. Precisamente porque todos los partidos estamos ante el reto de que la militancia se va cortando. O sea, o se va muriendo cualquiera de las dos cosas, ¿no? Paloma, ¿qué pasó con la ley de seguridad nacional? Empezamos el año a Tamor Batín diciendo, ya va a salir, ya va a salir, después del discurso del general secretario de diciembre del año pasado, la necesidad de reglamentar la participación del ejército en las calles de México es una realidad. Y de pronto, nada. Bueno, eso tiene que ver más con los acuerdos políticos que con una ley. La verdad es que hay seis leyes sobre la mesa, o sea, seis proyectos... Seis iniciativas. Seis iniciativas que fueron presentadas, unas en el Senado, otras en la Cámara de Diputados, y que se han estado viendo con sociedad civil, se han estado viendo con los diferentes actores, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Tuvieron una reunión con el general secretario y el almirante secretario. Y el almirante secretario. ¿Cómo fue esa reunión? Fue una reunión en los mejores términos. Las iniciativas están solamente en la Comisión de Gobernación, o sea, no está en otras comisiones, entonces digamos que yo tengo la papa caliente ahí. Así es. Fue una reunión en los mejores términos, creo que se... Ellos quieren que esto pase. Por supuesto que ellos quieren que esto pase, y intentaron dentro de sus argumentos explicar por qué es necesaria, por qué ellos también están pidiendo este acotamiento de su misma fuerza, en virtud de que los que pierden puntos también ante la aprobación de los mexicanos, pues son ellos y están metidos en una serie de cosas. Porque ahorita no tienen un marco jurídico. No existe, no existe marco jurídico ninguno. Y esta ley de seguridad interior lo que está pretendiendo hacer es normar la presencia del ejército en las regiones en donde es necesario, como en mi tierra. O sea, en Tamaulipas no nos imaginamos ningún escenario en donde las Fuerzas Armadas salgan porque de repente vayamos a tener 4.500 policías entrenados de la nada. Si no hemos podido sacar ni 30, pues con mucho más razón 4.500. Entonces creo que estamos ante algo que es no solamente urgente, sino importante. Y yo espero y seguiré insistiendo, yo estoy aquí prácticamente en la Ciudad de México desde enero en esta serie de foros, de discusiones, de reuniones, para ver si podemos avanzar en este marco jurídico que realmente es necesarísimo para la sociedad. A ver, me gustaría aclarar contigo algunos temas puntuales. Que mucho se ha dicho de estas iniciativas, pero me parece que pocos han leído las iniciativas. ¿Se habla de restringir derechos humanos? No, de ninguna manera. Y aparte, aunque osara alguien poner eso, es anticonstitucional. Y esa es una ley reglamentaria prácticamente de la facultad que tiene el presidente de la República, que es una facultad que tiene en el 89 Sexta, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. A ver, ¿cómo se haría esto? O sea, tengo entendido que el gobernador debe pedirlo, el presidente aprobarlo, y se haría por un tiempo, se haría un protocolo. O sea, yo sé que hay varias iniciativas, pero tienen cosas en común, ¿no? Sí, tienen, realmente todas tienen cosas en común. Una, la protección de los derechos humanos. Dos, que no se va a militarizar el país. Tres, que necesitan una declaratoria previa, se llama una declaratoria de seguridad interior, en donde a petición del gobernador o porque las circunstancias estén de tal manera grave que se vean, que se vea realmente en riesgo la seguridad interior por un riesgo, por una amenaza. Y esta declaratoria tiene un tiempo determinado, o sea, deberá tener un tiempo determinado. O sea, no es para siempre. No es para siempre. ¿Y se debe renovar? Se debe renovar, se especifica el número de elementos que van a estar en esa parte del país, geográfica. Geográfica, se ponen, digamos, los límites y se les dan funciones específicas en esa misma declaratoria. Esa declaratoria se tiene que publicar, no solo en el periódico oficial, sino poner en conocimiento. Pero también lo tienen que aprobar el Congreso y quién más. O sea, lo tienen que poner en conocimiento de informes periódicos y todo ante la bicameral, que está formada, obviamente, por diputados y senadoras. Y que, a fin de cuentas, está también en una mesa, que es el Consejo Nacional de Seguridad, donde están los gobernadores, donde, bueno, han ustedes dado cuenta como periodistas de estas reuniones, en donde inclusive están presentes miembros de la sociedad civil organizada. Entonces, no hay nada al revés. Es algo que permite acotar todas estas, digamos... Darle más transparencia. Darle mucho más transparencia, ponerlo en ojos y en ojos, sobre todo, vigilantes de toda la sociedad y que nos permita saber cuántos hay, dónde están, qué funciones específicas tienen y que puedan dar cuentas a la sociedad acerca de eso. Pero niego rotundamente que tenga algo que ver con derechos humanos. De hecho, el dictamen que se está trabajando es específicamente claro en decir que esta ley es protectora de los derechos humanos y tendrá que sujetarse cualquier autoridad, como así lo mandata la Constitución, a la protección de los derechos humanos. ¿Saldrá en este periodo? Pues yo seguiré insistiendo. O sea, no está ahorita en mí. Ahorita están parados, digamos, los acuerdos políticos dentro de las diversas fuerzas políticas. ¿Por las elecciones, Paloma? Pues por las elecciones y por... ¿Por qué pasa eso en este país siempre? No sé, no sé, la verdad, pero yo espero y yo seguiré insistiendo que esta es una ley muy, muy importante. Créeme que yo no tengo cara ni siquiera para pararme con mis representados para poder explicarles que yo no... O sea, que no hay condiciones para sacar una ley. Y creo que no solamente merece el apoyo de una sola fuerza política más, sino el apoyo de toda la Cámara. Y que en su momento la Cámara de Senadores la pueda ratificar. O sea, es algo que es necesario y no puedes ni casarla con otra ley como sería la de mando mixto o mando único, que estamos en esa discusión también. Así es. Y con la reglamentaria del 29, que es la suspensión de garantías. Entonces, yo sí creo que esto es algo que se tiene que hacer y bueno, yo seguiré insistiendo en el ámbito de mi competencia. Pues gracias por venir, Paloma, a explicarnos un poco de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de Internet. Hay más de esta entrevista con Paloma Guillén Vicente. Y como siempre, los esperamos en Facebook y en Twitter.